Rácatá, Rácatá, si se me pega, voy a darle, Rácatá, Rácatá, esta noche quiero salir, Rácatá, Rácatá, si se me pega, voy a darle, Rácatá, Rácatá, eh. ¡Gracias! 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 Yo, what's up? It's Jesse Torero, Fallano Top 10. You know we're in the building, baby. ¡Gracias! 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 Esta es la verdadera máquina, Franco el Gorila, sigan viendo Payano Top Ten, esta es la verdadera máquina, it's coming, ok? Saludos a toda mi gente latina del mundo, habla O'Neal, The Street Kings, WWE Familia, un saludo para mi gente de Payano Top Ten, son una buena gente, así que manténgase aquí, te lo dice O'Neal, The Street Kings, WWE Familia. Yo, we are the dancers, keep watching Payano Top Ten. Este es Montserrat, ya tú sabes, para Payano Top Ten, quédate aquí, que están los mejores 10. ¡Oh mi gente, que es la que hay, estamos activos aquí, oye, estamos backstage, pa' que dan que real, tenemos a Jesse Terrell en la casa, mi gente, estamos gozando, tenemos a Wilson y Jander en esta arima, Payano Top Ten, lo mejor que ha pasado, se visten, pero te pueden decir là, con Fancake, mantenga esa inst前 manito mi gente, Wisin Jander en esta arima, Payano reportando se lleva a... No, no,...! ¡No, no, no, no! Chine resurrección Chine